hola vamos con esta receta sencillísima que si un día tenéis que llevar un postre a un sitio os recomiendo que llevéis este vamos a ello lo primero que tenéis que hacer es pelar el mango quitáis la carne perdéis la dignidad chupando el hueso sobre la pica y como veis lo ponemos en la batidora de la chef sense con un poquito de agua para que se bata mejor y lo trituramos bien una vez bien batido retiramos y ahora vamos a montar la nata como el yogur es natural y no tiene azúcar es un pelín ácido vamos a añadir también una cucharada de azúcar glass y con las varillas montamos la nata una vez montada vamos a añadir la ralladura de la piel de un limón su zumo y después añadimos el yogur el mango y lo mezclamos todo bien con delicadeza para que conserve la esponjosidad esto os recomiendo que lo metáis en la nevera para servirlo bien frío y si queremos darle un toque de color podemos añadir menta o hierbabuena y a disfrutar bueno si esto es fruta fresca esto va a ser una bomba super esponjoso sabrosísimo no hace falta nada más de azúcar pensaba que el yogur le iba a dar acidez en absoluto el mango es muy dulce pero esto es la bomba un helado con esto ya sería tremendo bueno que vaya bien hasta luego wow 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 ¡Es f***ing awesome!